La palabra de Dios dice en Salmo 27, 1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mis amigos, Dios pelea por sus hijos. No importa el terreno que uno enfrente, no importa la dificultad y no importa con quién sea, Dios pelea por nosotros, nosotros tenemos un Dios maravilloso, ganador de batallas, Dios no ha perdido una. Y un ejemplo claro, tenemos a este personaje que vemos aquí, el cual Dios le dio la victoria en este caso. La Corte Suprema de Colorado ha exonerado al panadero cristiano Jack Phillips de una acusación de discriminación. Phillips, dueño de Masterpiece Case Shop, había sido demandado por negarse a elaborar un pastel para celebrar la transición de género de una persona transgénero. Esta decisión, tomada por una estrecha mayoría de 3 a 4, se basó en un fallo procedural, donde se determinó que la acusación inicial de discriminación había sido debidamente evaluada antes de presentar el caso contra el panadero. Mis amigos, la jueza Melissa Hart, quien redactó la opinión mayoritaria, argüentó que el proceso legal seguido en contra de Phillips no había sido el adecuado. Mis amigos, este señor, Jack Phillips, es un ejemplo claro de convicción y de que no da su brazo a torcer. Es como Daniel en el foso de los leones, es como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, donde prefirieron dar su vida antes que negar a su Dios. Este señor se negó a hacer un pastel para una transición de género y esto fue todo un problema para este señor. Pero él decidió confiar en lo que Dios iba a hacer y sabía que Dios iba a luchar junto a él y Dios no pierde una batalla, mis amigos. El señor le dio la victoria a este señor. Sí. Esta resolución, mis amigos, marca un nuevo capítulo en el proceso legal de este señor, Jack Phillips, quien ha sido demandado varias veces porque el hombre no da su brazo a torcer y él dice que no va a hacer pasteles para ciertas temáticas que van en contra de su fe. El hombre en un país como lo es Estados Unidos dice que él no va a dar su brazo a torcer y que su fe está ante todo. Mis amigos, esto me enorgullece y me llena cada vez de más ánimo ver que personas como este señor Jack Phillips no tan solo es un oidor de la palabra, sino un hacedor. Esta batalla de Phillips empieza en el año 2019 cuando fue demandado por negarse a hacer un pastel para celebrar una transición de género a pesar de varias decisiones judiciales en su contra, incluyendo una victoria de contraparte en la Corte de Apelaciones de Colorado. Phillips finalmente obtuvo una victoria en la Corte Suprema Estatal. Esta resolución pone fin a más de una década de litigios y reafirmaciones de derechos a ejercer su libertad religiosa en el ámbito de su negocio. Es importante destacar que a lo largo de este proceso Phillips ha mantenido sus decisiones no son motivadas por discriminación, sino por su fe. El señor Phillips dijo que estas decisiones no son por discriminación, que él no tiene ningún problema con personas que tengan sus preferencias, que él los respeta, sino que realizar un pastel o algo para cierta comunidad es una ofensa para Dios y él es cristiano y él cree en Dios y él dice que él no va a quebrantar la ley de Dios para complacer al hombre. Así es. Así que ahora él puede hacer el pastel que quiera y negarse a hacer el pastel que él quiera no realizar. Si él dice no voy a hacer este pastel, no lo hace y ya porque ya la corte se lo autorizó. Dice lo siguiente Ningún estadounidense debería ser intimado o excluido de los negocios simplemente por vivir y trabajar consistentemente con su fe. Los oponentes a la libertad religiosa quieren quitarnos la libertad de vivir y trabajar consistentemente con nuestra creencia profundamente arraigada y están haciendo todo lo posible para castigar a aquellos como Jack que están dispuestos a defender su fe. Mis amigos victoria para este panadero desde el 2019 la corte estuvo ahí con Jack Philly verso esa comunidad y Jack Philly ganó este caso Dios le dio la victoria y pudo mis amigos seguir con su negocio y ahora puede hacer lo que él quiera ¿sabe? él puede negarse a hacer el pastel que quiera si no lo quiere hacer no lo hace y esto es un claro ejemplo mis amigos este señor Jack de que Dios pelea por nosotros y de que nosotros tenemos un Dios maravilloso que no nos deja solo no importa la circunstancia no importa la situación nuestro Dios pelea por nosotros dice su palabra también que mía es la venganza yo pago el señor pelea por ti no importa donde tú te encuentres en qué terreno si tú crees que tú no puedes deja de defenderte y deja que Dios pelee por ti así como lo hizo este señor Jack Philly si a usted le ha gustado este video yo le invito a que se suscriba a mi canal y le dé click a la campanita bye hasta la próxima Dios les bendiga chau